Vamos a hacer una cerveza artesanal desde cero y lo primero que ocupamos es una olla, un quemador, aunque lo puedes hacer en la estufa, pero la ventaja del quemador es que tiene la llama más potente, entonces ayuda a que el hervor sea más fuerte, ¿no? Pero si no tienes, puedes hacerlo en una estufa sin problema. Básicamente vamos a hacer un té con la cebada y con ese té va a salir mucha azúcar de la misma cebada que eventualmente se va a convertir en alcohol con la fermentación, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner a calentar agua a 55 grados aproximadamente, pero no más. ¿Y qué queremos con esto? Conseguir una infusión de la cebada a una temperatura baja para que saque bien los azúcares, para que no los saques como muy amargos o algo así, sino despacito. Y por otro lado voy a poner a calentar 10 litros de agua que vamos a utilizar más adelante. También los vamos a ocupar calientes, por eso los dejé en una ollita. En una bolsa que va a ser como nuestro filtro, vamos a agregar la cebada. En este caso yo compré un kit con cebada ya molida y tostada, es para una IPA, que es una cerveza con mucho lúpulo. Aquí vamos a dejar que humedezca bien el agua caliente, recuerda, está a 55 grados. Que con la cebada va a bajar unos 5, 10 grados más o menos, pero está bien, o sea que se mantenga en 50, que es lo que queremos, por unos 20 minutos. Vamos a hacer como tres infusiones a diferentes temperaturas. Primero una a 55 grados, 50 grados, 20 minutos o media hora. Después de eso, lentamente, que tarde unos 20 minutos, 30 minutos, le vamos a subir la temperatura hasta 64 grados. Y ya que tengas el agua a 64 grados, lo vas a dejar ahí unos 45 minutos a que siga sacando azúcar, a que se siga infusionando. Meneándole constantemente, ¿no? Terminando los 45 grados, vamos a volver a subir la temperatura y esta vez queremos que llegue a 79 grados. Y lo vamos a dejar infusionar por unos 15, 20 minutos otra vez. Y en total son como unos 90 minutos infusionando a diferentes temperaturas. Recuerda apagarlo para que no suba la temperatura o prenderlo si ocupas que suba. Como tú veas, más o menos tanteándole, siempre utiliza un termómetro limpio. Aunque en este caso no es tan necesario todavía. Pero ahorita te voy a decir cuándo es bien importante tener bien desinfectado todo. Después de esos 90 minutos más o menos, vamos a exprimir el grano de la forma que mejor se te acomode. Pero ocupamos sacarle todo el jugo. Y para este punto tenemos que tener 10 litros de agua ya caliente a 78 grados. Para lavar el grano, que esto es para sacarle los azúcares restantes y dejarlo limpiecito de azúcar. Porque toda esa azúcar, recordemos, se va a convertir en alcohol y nos va a ayudar a alimentar nuestra levadura. Entonces ya que lo bañaste con los 10 litros de agua el grano, ahora sí ese grano lo desechamos, ya no nos sirve. Que se lo puedes echar a tus plantas, lo puedes utilizar para otras cosas, pero ya no lo queremos aquí. Y todo el juguito que sacamos se le llama mosto. Y esto es lo que vamos a poner a hervir. Esto es para una receta de 19 litros. Que en total utilizamos 25 litros y más la hervida, la verdad es que te va a quedar en 15 litros normalmente. Porque se van a ir 5, 6, 8 litros en el puro grano. Ahí ya te quedan 18. Y más adelante vamos a ocupar trasvasar y todo eso y también se van a perder litros. Entonces toma en cuenta que de una receta de 19 litros, que así te venden los kits normalmente, te van a salir unos 15, 14 litros. Pero yo te recomendaría si aquí en este punto, pues puedes agregarle más agua, o sea, enjuaga el grano con en vez de 10, 15 litros. Yo no lo hice, cabe aclarar. Aquí en este punto, con todo el mosto que ya tenemos, lo vamos a poner a hervir. Y aquí el tiempo que lo vas a dejar hervir va a variar conforme a las recetas que encuentres, la receta que quieras hacer. Pero un promedio, una hora y media, 90 minutos, desde que empieza a hervir. La verdad en este punto, tu casa empieza a oler bien rico, como a pan, así bien bueno, la neta, algo bien. Pero bueno, ya que empezó a hervir, cuenta el minuto 90, ¿ok? Y de ahí hasta el minuto cero. Si puedes, le puedes quitar la espumita de encima, pero si no, no pasa nada. A mí me dio tiempo, así que yo tení que retirársela. Transcurrido una hora de hervido, te quedan 30 minutos, para los 90, ¿correcto? Y aquí, depende de qué tan amargo quieras tu cerveza, le añades el lúpulo. Yo platicándote esta receta, a los 20 minutos le añadí una cantidad de lúpulo y 15 gramos aproximadamente. Mientras me puse a desinfectar los airlocks, los galones, para irlos más o menos teniendo listos. Para esto yo lo lavé con agua muy caliente, pero no tan caliente para que no se doblen. Y sanitizante que se llama Starsan. En este kit venía este polvo, que son sales de bourbon. Estas ya venían en el kit, así que yo se lo agregué, pero es para hacer el agua más dura. No nos vamos a meter en esos temas. Este es un clarificante, se llama Super Moss, y es para que tu cerveza quede un poco más clara. Yo le agregué 5 gramos, los de loí con agua, que es como una grenetina básicamente. A grandes rasgos, ¿no? Y lo que va a hacer es que todos los sólidos que estén en la parte de arriba, los va a ir bajando conforme se vaya enfriando. Cuando ya quedaban 7 minutos le agregué otra cantidad de lúpulo, después de que llegó al minuto 0, o sea 90 minutos, le apagamos. Desinfecté todos mis fermentadores, que son estos galones de vidrio. Y aquí viene la etapa experimental. Yo a cada fermentador le agregué cierta cantidad de lúpulo con un chorrito de mosto caliente, porque lo que estoy buscando es maximizar el sabor al lúpulo y el aroma en estas cervezas que voy a hacer. Yo al principio lo diluí, pero es más fácil agregarlo en seco y después el agua caliente, o sea, la neta es mucho mejor. Porque como viste se hace como una plasta. Lo que yo te recomiendo es agregarle los peles, la cantidad que quieras y el mosto caliente. Digo, estos experimentos te los puedo explicar en otro video, no pasa nada. Ya que pasaron los 90 minutos, apagamos y aquí es otro paso bien importante. Hay que darle un choque térmico de temperatura, o sea, de que está bien caliente lo pasamos a hielo para que se enfríe rápido. Yo lo que hago es en otra olla le pongo hielo, hielo, sal y pongo la otra olla. De preferencia en este punto trata de que no le entre ningún líquido a este mosto, porque se le puede contaminar. Y aquí ya todo tiene que estar lo más desinfectado posible. Que igual es artesanal, tú no te preocupes. Yo utilicé tres bolsas para poder bajarle la temperatura a 30 grados de los 100 grados que estaba en ebullición. Lo que hago es que ahí estoy dándole vuelta hasta que va bajando la temperatura. Hay otros procesos para hacer este choque térmico, pero en este caso es el que te estoy mostrando porque es el que yo hice. Aquí tenemos la temperatura de la cerveza entre 30 y 20 grados. Lo vamos a trasvasar a los fermentadores. Entonces, procurando mucho, no tocar el fondo porque en el fondo está el sedimento. Entonces, no queremos sedimento en nuestros fermentadores. Se va a ir, es inevitable, pero lo menos que puedas pasar, bien. Yo aquí con este sifón estoy trasvasando en cada fermentador, pues, lo más que pueda. Que le caben 3.700, yo le puse como 3 litros más o menos a cada uno. Que de eso todavía vamos a reducir un poco más, pero eso lo vemos más adelante. Te digo, no le agregues ese sedimento porque la verdad le vas a cambiar mucho el sabor. Y aparte, la neta, yo sé, es difícil porque a mí me duele dejar todo ese líquido, pero es mejor. Entre menos sedimento le agregues, mejor. Aquí yo lo que hice fue hacer otro trasvase para poder eliminar lo máximo de sedimento. O sea, las dejé un buen rato que sedimentaran y luego las trasvasé. Pero esto ya es opcional, con una sola vez es suficiente. Igual la siguiente semana lo vamos a trasvasar otra vez. Aquí lo que queremos es que ya en tus fermentadores bien desinfectados, sanitizados y todo bien limpio, vamos a prepararnos para agregarle la levadura. En este caso yo dividí la levadura entre los 4 fermentadores. Pero si tú vas a fermentar en una cubeta, pues le agregas todo el sobrecito a la cubeta de 19 litros. Le ponemos nuestra trampa de aire o los airlocks. Y aquí le vamos a poner el sanitizante. Que esto va a evitar que entre oxígeno y salga el CO2. Y evites la contaminación del exterior. Yo con este refractómetro medí la densidad. Aquí está un ejemplo. La mayoría quedó como 20. Este te lo muestro nomás para que veas cómo se ven. Y los vamos a dejar en un lugar oscuro. Yo los puse en cajas porque la verdad es que no tengo otro espacio. Pero con cajas y lo tapé con otra caja para que se mantenga oscuro. Aparte este es el área más fresca que tengo en mi casa. Porque aquí lo más importante es que mantengas una temperatura controlada de 18 grados. 20, 22, 24 máximo. La verdad en este caso yo en mi casa y en el clima que tenemos ahorita estamos a 26, 27, 28 grados. Entonces yo lo he estado campechaneando entre lo meto un rato al refri, lo saco y así para poder controlar la temperatura. Pero si tú tienes un ambiente controlado de una temperatura de 20 grados es lo mejor que puedes hacer. Si te das cuenta esa espuma que está en la parte de arriba es porque le agregué mucho líquido a los airlocks. Pero no pasa nada. Y eso dentro de la botella es la fermentación que está ocurriendo ahorita y por eso salen esas burbujas. Y todo bien. Mientras no salga muy rápido que ta 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 ta. Todo bien. Que sea un burbujeo moderado. Aunque va a ir cambiando conforme los días. Los primeros días son fermentaciones rápidas y conforme van avanzando la semana va bajando la fermentación. Porque aquí lo que está haciendo la levadura es comiéndose el azúcar que hay, convirtiéndolo en alcohol. Y se va a acabar eventualmente el azúcar. Mira yo lo tenía en 27 grados. La verdad es que no es tan buena temperatura. Te digo yo te recomiendo 22 grados, 20 grados. Y este ya es el tercer día. Así se ve en el día 3 de la fermentación. La verdad siento que ha estado avanzando bien. Huele muy rico. No huele nada echado a perder. Eso también es muy buena señal. Y aquí lo que voy a hacer es meterlas al refri. Y mira aquí el sanitizante que le puse las trampas de aire. Viste cómo se fue acabando porque se acabó en las burbujas que salían hasta arriba. O sea se fue saliendo. Pero está bien. Es normal porque hubo fermentaciones rápidas. Entonces se fue saliendo el líquido. Pero está bien. Si te das cuenta está burbujeando bien. Todo bien. Como esa temperatura para mí es una temperatura alta. Lo que voy a hacer es meterlas al refri. Yo las dejé en el refri como unas 5 horas más o menos. Para que bajara la temperatura. La neta es que por esas 5 horas bajó hasta unos 12 grados la temperatura. Y ya después las volví a regresar a su lugar. Dentro de las cajas tapadas y todo. Para que siguieran su fermentación. Este es el día 3. Voy a seguir subiendo videos hasta que ya esté la cerveza para tomármela en un vasito. Pero no tengo memoria y no tengo donde guardarlo. Entonces voy a subir esto para poder borrarlo y seguir grabando. Porque este proceso tarda como unos 2 meses. Y pues la neta es que no tengo lugar para guardar tanto espacio. Pero ya que tenga todo. Si esto lo ves en el futuro voy a tener un playlist de todo este proceso. Ya en el día 4 está a 22 grados. Se ha estado manteniendo. Y la fermentación va despacito. Pero ya está bien. Ya está más controlada. Y listo. Pues muchas gracias por ver este video. Te digo voy a tener todo el playlist aquí. No te preocupes. Sale buen día.